...que siente el paisano, seguro te han de querer, como se quiere un hermano. Y cuando llega la noche te estás adhiriendo el río, seguro que algo dorado se besa con el rocío. El río está haciendo de mi corazón travieso, ese cosquillo en el alma, cuando sea grande el silencio, encontrarás en mi tierra cantores de salamanca, para que nunca lo olviden, aromas al que lo mata. Fuerte el aplauso, sentimiento de mi tierra, lo dejamos que se vaya.